Sin poder contener las lágrimas, Marjorie de Sousa habló en exclusiva con Hoy sobre su consternación por el fallecimiento del productor Nicandro Díaz. Nicandro me dio la oportunidad, maravilloso, me regresó a este país tan bonito y con él hice proyectos hermosos, pero sobre todo me gané su amistad y él la mía. Cuando llegué aquí, que me trajo, estaba bien sola y él siempre estaba pendiente de todo. Confío en mí en el momento que nadie, nadie, nadie lo había hecho. No tengo palabras, no lo puedo creer, no quiero creerlo. Estoy muy enojada, no puedo creer esto.